arma arma el 11 tino arma el 11 de hoy arma tu 11 claro yo meto a david ospina sí al cabo james y ya los demás que ahora la mentira meto es que hay un lío porque los centrales comprometas hermano o si no nos pasa ya que tiene tanta personalidad que el 11 mío el 11 mío es diferente el de peckerman porque peckerman juega una cosa y yo me gustaría jugar a otra yo digo que cuando tenemos cuatro centrales tan buenos como oscar murillo como yerri mina sánchez y el mismo zapata y tenemos laterales con esa deficiencia porque los laterales de nosotros no son que son si es equilibramente buenos pero no son como para ganarse un peso porque no pelean con nadie yo jugaría con tres centrales de aprovechar los tres centrales porque tenemos tenemos los mejores centrales del mundo o de los mejores verdad que te interrumpo suñiga y armiro eran más que lo que tenemos ahora pero toda una vida cuáles son sus tres centrales diga los puestos entregando muchas puestas entre al enviado ya dan una vuelta de regina sánchez y pongo a la experiencia de zapata para que sea el libero y además rita pondría cuadrado pondría a ese muchacho izquierdo pondría carlos sánchez pondría a mateos uribe si james y falcao no necesito más a él le falta un jugador no le falta uno a él 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 le falta uno a chara bueno y yo no opino yo no opino yo simplemente pues desde mi parte y o sea soy muy respetuoso porque es que eso ponerse uno en la posición yo me pongo en la posición del técnico sí y mire todas las dudas que hay entonces yo como colombiano lo que puedo hacer es apoyar al equipo que saque el técnico y y este muchacho camilo vargas pongamos en la en el once de ala david sí jerry mina y davidson pongamos a arias porque es la natura yo creo que arias ya tiene un puesto ganado en la selección y es un jugador que que rinde falta un poco proyectarse más pero rinde eh hoy para lo y el fabra que que no se puede descuidar con con el muchacho con farid díaz que es un jugador también del pensamiento de peckerman y nuevo en la mitad a mí en la mitad aquí si yo sería con carlos sánchez solo si o si solo pero solo me gustaría un charada de ocho se hará que ese es el puesto original ha jugado más de atacantes sus últimos partidos pero es un jugador más de ocho es el puesto de él pondría cuadrado a james a falcao y aduan aduan zapato y